Los guerrenses ya no queremos estar en el primer lugar de todos los rezagos, queremos mejorar, señaló el gobernador del estado Héctor Astudillo Flores al entregar apoyos a personas que concluyeron su alfabetización a través del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos en Guerrero y del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Ante la presencia del director general del INEA, Mauricio López Velásquez, y del director del IEJA, Jorge Salgado Parra, el mandatario estatal hizo un reconocimiento por el esfuerzo que se realiza para que la población más vulnerable pueda tener acceso a estudios de nivel básico. En esta ocasión se entregaron, de manera simbólica, apoyo a poco más de 11.000 guerrerenses. En su intervención, el director general del INEA reconoció el trabajo del gobernador Héctor Astudillo, quien ha impulsado una política enfocada a mejorar los índices en esta materia. En este sentido, refrendó el compromiso de la Federación para apoyar a Guerrero con acciones que beneficien a su población.